hola a todos esto es mucho que contar para platicar como ustedes ya saben de anécdotas y de historias de mi vida artística y lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años juntos hay tantas tantas cosas que yo recuerdo a veces las novelas como les he platicado son difíciles de grabar en ciertos momentos las escenas los horarios las locaciones las distancias los tiempos son llenos de dificultades o sea no es así como de que bueno pues ya llegué ya grabamos ya nos vamos no no se requiere de una gran concentración de una producción enorme evidentemente directores gente los técnicos los camarógrafos a quienes siempre les agradezco el trabajo enorme que han hecho en las telenovelas en las que yo he sido parte y que he hecho amistades entrañables con la mayoría de ellos la verdad es que cuando se acaba una telenovela es como que pues ya se te acabó la vacación se te acabó la familia temporal que tenías por ese momento y siempre se extraña muchísimo el ambiente lo divertido que es como se los he contado también en otras ocasiones y en otras entrevistas no así como hay escenas complicadas bueno hay unas que son mucho más fáciles y que son total diversión pero hay algunas que requieren de ciertas cuestiones que yo digo que está pasando porque no lo puedo controlar qué quiero decir con eso los animales ponzoñosos mi gente está muy cañón está muy cañón tener que grabar con estos este personajes que la verdad pues no no yo no considero que sean tan mis amigos no no me gustan les tengo fobia a los insectos no me importa tanto el tema de los reptiles no me importa tanto el tema de los ratones todo bien digamos que lo puedo soportar pero el tema de los insectos sí sí me causa así como mucha ansiedad yo me acuerdo que en la telenovela de soy tu dueña había es que ha habido varias o sea ha habido varias en donde he tenido que interactuar con estos animalitos que me dan mucha cosa y bueno en soy tu dueña había una escena en donde valentina villalba si ustedes la vieron se recordarán que llega a la hacienda los primeros días una hacienda pues casi abandonada ella empieza pues a conocer la casa y adaptarse y ver qué onda y arreglar todo porque pues era un lugar que no vivía nadie y ella como mujer de ciudad y toda pipiris nice pues llega a la hacienda y se encuentra con una cantidad de cosas nuevas que la sorprenden mucho y le hacen vivir momentos difíciles en una de esas ella sale de su baño cuando llega a la hacienda los primeros días sale del baño salgo yo recién bañada toalla en la cabeza una bata de baño y descalza y me acuerdo que en ese set que era mi recámara supuestamente yo me encuentro valentina se encuentra con un escorpión por un escorpión o sea no 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 era una cosa grande negro de esos que tienen tenazas así como los que salen en los documentales entonces la historia pues era que valentina evidentemente se sacaba mucho de onda lo único que atinaba para estar por estar descalza pues era envolver el escorpión en una toalla y tirarlo por la ventana yo hubiera hecho creo que lo mismo o no sé que hubiera hecho yo o sea yo creo que yo cierro la puerta y me salgo para siempre ya no vuelvo a entrar ese cuarto nunca en mi vida jamás ella pues ahí solita no la valentina pero como era bien valiente la valentina este me acuerdo que ok los animales que se usan para las grabaciones no son animalitos de salvajes o sea no de la naturaleza si tal cual como se los encuentra uno en un jardín o en un o sea no aquí son un hay un departamento especial que tiene todos estos animalitos para proveerlos a la producción a la telenovela en la que van a necesitar para hacer las escenas no entonces bueno tienen ratones y víboras y este escorpiones y alacranes y tarántulas es tremendo y bueno pues me acuerdo que carmelo que era el encargado de eso de llevar los animalitos llevo el escorpión bueno era bastante repugnante o sea la verdad es que a mí no me gustan o sea no creo que haya mucha gente que le gusten mucho y luego encontrarte uno así de la nada como le sucede a valentina entonces bueno pues la onda era que este pues ahí convivir con el animalito para la escena me da mucha ansia este y pues lo raro es que bueno mi personaje no sabía con lo que se iba a encontrar yo sí yo lucero sí sabía que me iba a encontrar con el escorpión el cual ya había visto ya me lo habían presentado de cerquita entonces este pues tenía que poner yo cara de justo aquí yo estoy caminando en mi recámara y no pasa nada y encontrarme la cosa está y pues eso envolverla y supuestamente tirarla por la ventana estábamos grabando en un set no estábamos en locación era en un foro entonces pues tirar por la ventana no no iba a caer estamos ahí a nivel piso no hay pero mucha ansiedad chicos mucha ansiedad este en otra telenovela que fue mi destino eres tú por alguna injusticia a mi personaje de andrea la meten a la cárcel unos días y pues hay una historia complicada y la villana o no me acuerdo quién alguien que no la quiere le pone andrea alacranes le avienta alacranes a su celda yo me acuerdo que para hacerlo más dramático mi uniforme de presa era de falda entonces las piernas así piernas pelonas no este y para grabar la escena en la que los alacranes se tenían que subir por mis piernas así horrible porque supuestamente yo estaba como dormida como recargada en una pared de equis y estaba dormida y pues me ponen a los alacranes que también trajo carmelo no porque a estos animalitos que pueden hacer daño si es que pican o muerden les cortan el aguijoncito o sea los preparan especialmente para que no sean peligrosos ponzoñosos o sea ellos son ponzoñosos pero no nos hacen daño porque les quitan este aguijoncito sin hacerles daño este para que no nos piquen a los actores no hay no nos muerdan o esas cosas entonces este hay pero que ansia entonces ya pues este llegan los alacranes y me los ponen para la escena pero pues tenía que ver que eran mis piernas porque la toma era ver a los alacranes caminando por mis piernas y subir la cámara y tomar mi cara en la que yo siento algo y me despierto y veo y evidentemente pues ya un gran susto y me levanto y me los sacudo y me los quito de encima que ahí es donde yo la actriz me desquito ya de la ansiedad cuando ya puedo así como demostrar el susto y el miedo y el coso pero esa sensación chicos de los alacranes caminándome por las piernas ese pequeño momento al comenzar la escena y pues yo ya no me acuerdo si la repetimos un par de veces o sea como sentir que se iban a meter así por debajo de mi falda mucha ansiedad si saben lo que les digo yo tremendo luego también en soy tu dueña me acuerdo que había una escena con valentina en donde el personaje que hacía sergio goiri rosendo me secuestra y me lleva a unas minas y me encierra ahí y me tiene secuestrada amarrada con una soga este amarrada de pies con una mordaza en la boca me acuerdo que había tarántulas sí y las llevaron también y me las ponían hacia caminar por las manos o sea yo tenía las manos como amarradas aquí arriba y me ponían una o dos tarántulas caminándome así una cosa un poco espeluznante muy espeluznante porque tarántulas sí grandes peludas de esas peludas así como las de los documentales una cosa tremenda había una rata también por ahí la rata muy linda y muy limpia y todo porque no son ratas que sacan de la coladera o sea son ratones o ratas que ahí pues ahí crían no en el departamento de los animalitos de la producción y todo pero pero la rata tampoco estaba así ahí ahí guau me acuerdo que le di un pedacito de jamón si le acerque un pedacito de jamón si me pegó una pequeña mordidita una pequeñita pero bueno todo estuvo bien porque no era una rata que tuviera ninguna enfermedad ni rabiosa ni mucho menos o sea nada más simplemente la ratita pues al comer el jamón me dio una mordidita con su colmillito lo que pasa es que si los los otros los otros las tarántulas a la cara todo eso aparte no les puedes dar jamón no les puedes dar nada no mucha ansiedad chicos esas son las historias que vivimos detrás de de cámaras detrás de lo que hay en esos momentos en los que pues sí tienes que hacer de tripas corazón y confrontar a veces tus fobias tus miedos evidentemente nunca te exponen a un peligro los directores ni los productores ni mucho menos no es nada peligroso no es nada que atente contra nuestra salud eso está muy cuidado pero el ansia y la onda así la cosa es así no me la quitaba nadie esas son las historias de mi convivencia con los insectos y con los animalitos rastreros en las telenovelas y sobre todo pues si en soy tu dueña me tocó me tocó un par de veces esto es mucho que contar les mando muchos besos y nos vemos a la próxima